¡Cubanos en primer plano! Yo empecé en la geología prácticamente por casualidad, porque en mi familia nadie se dedicaba a ninguna ciencia natural, electricista, negociante, oficinista, esos son los antepasados. Y comenzamos a explorar cuevas precisamente aquí, en este lugar que es el bosque de La Habana, la cueva de Murciélago, la cueva de la nieve. Después ya empezamos a ampliar nuestras perspectivas hacia otras regiones. Y me acuerdo que siempre me gustaba explorar en las cuevas que hubiera fósiles, tanto en las paredes de las cuevas como excavaciones que hacíamos en material acumulado en las cuevas. Y eso me llevó a la geología. Así que de esa manera, prácticamente sin ningún plan y sin ninguna idea y sin ningún ancestro dedicado a eso, empiezo yo en la geología. Hay muchos elementos de la vida cotidiana del hombre que tienen que ver con la geología. Y además ahora, con el desarrollo que tiene la geología ambiental, pues también se estudia, por ejemplo, cómo conservar, cómo proteger al hombre de los eventos naturales. Hablo de terremotos, hablo de volcanes, de derrumbes, de deslizamientos, de tsunamis. Todas estas cuestiones que pueden afectar la vida humana, que pueden afectar la sociedad, afectar el medio ambiente, son también objeto de estudio de la geología. Por tanto, es una carrera realmente apasionante, muy interesante y que tiene mucho que ver con, decía yo, con la sociedad. Por eso yo pienso que cualquiera de las ramas de la ciencia realmente tiene una aplicación social importante, pero por lo menos la geología, en la que he trabajado yo toda mi vida, pues me ha dado esa satisfacción de verme siempre vinculado a la sociedad. De poderle entregar tanto cultura, porque la ciencia da cultura, como resultados prácticos para el desarrollo que aspiramos, el desarrollo sostenible de nuestro país. Yo he tenido épocas largas en mi vida en que estuve haciendo cartografía geológica, es decir, levantando mapas de la geología de un territorio, Camagüey, La Habana, región oriental de Cuba. Yo me acuerdo cuando hice mi tesis, caminaba casi 60, 70 kilómetros diarios, a través de meterme en valles y subir montañas, andaba solo por todo aquello. Al punto que a veces me ganó una reputación de que yo era un pandillero o algo de eso, que andaba alzado en las montañas, porque imagínense un muchacho solo, ya llevo veintipico de años, peludo, delgado, y con un artillo, pues estaba una impresión poco familiar, ¿no? Otras veces hemos estado en excavaciones buscando fósiles. Yo he tenido la peculiaridad en mi vida que cuando encuentro un lugar que tiene una cantidad de fósiles importante, pues ese lugar es al sol, con marabú, no hay aire, en fin, que nos hemos pasado ahí a veces ocho y diez días sufriendo duro el trabajo ese. Pero después uno se va, se sienta con los colegas, se toma una cerveza, conversa un poco y ya se le olvidó el que está rojo como un tomate, que se está quemando la piel de tanto sol que ha cogido en el día. Pero bueno, contento de que ha habido resultados interesantes. También hay una parte que es escribir, en la cual uno se pasa a veces semanas y semanas sentado a la computadora, dibujando, escribiendo, esa también es una parte interesante de la vida, y bueno, termina generalmente cuando se acaba un proyecto y comienza otro, que vuelvo otra vez el trabajo de campo y vuelvo otra vez estas etapas, y presentar los informes al Consejo Científico o en los congresos, donde ya les digo que siempre hay una parte social, fraternal muy importante. He realizado proyectos internacionales, o sea, no solamente en Cuba, sino que he trabajado, digamos, para todo el Caribe. Yo he dirigido dos proyectos de investigación geológica de todo el Caribe, donde han participado montones de países que hemos hecho investigaciones sobre el origen del Caribe. No hay dos días iguales y sencillamente estos días, estas variedades, estos distintos escenarios en que uno se desarrolla, pues le hacen sentirse feliz. De la profesión que tiene. Para mí, un científico tiene que ser sobre todo un gran curioso. Tiene que ser un curioso enfermo a la curiosidad. No dar nada porque está ahí, sino todo cuestionárselo. Y siempre, no importa que esté escrito, no importa quién lo diga, no importa cómo se diga, siempre razonar sobre ese concepto, sobre esa cuestión. Cubanos en primer plan. Yo en mi vida he tenido muchas aficiones. Me ha gustado mucho, por ejemplo, la fotografía. Y he tomado muchas fotos de mi vida y películas. También me gusta mucho el mar. Ahora me gusta, por ejemplo, caminar por el malecón. Creo que el mar es una fuente siempre de inspiración y una belleza tremenda. También he escrito, vamos a decir, un poco de divulgación científica, anécdotas, cuentos, he hecho guiones para dibujos animados. Es decir, me ha gustado poner el conocimiento en manos de la sociedad, de las personas. He participado mucho en documentales y eso ha sido una continuidad de este trabajo, de esta pasión por la fotografía y por la cámara de películas. También me gusta la guitarra, me gusta la música. Recuerdo que una vez estaba en la casa, tendría yo 17 años, y ese fin de semana no íbamos a ninguna cueva. Y yo no tenía más nada que hacer, porque si no íbamos a cueva, era un afán de ir a cueva todos los fines de semana, que si no íbamos a una cueva, pues no había más nada que hacer. Yo dije, no, esto está mal, esto no es normal. Y a la semana siguiente me empecé a buscar algo que hacer y me metí en un grupo de músicos. Y fundamos un grupo de rock and roll. Otra de mis pasiones ha sido la lectura. Yo tuve la suerte de que en mi casa, en mi papá, tenía una colección de libros tremendos, de historias de, por supuesto, de Julio Verne, de Salgari. Es decir, que yo leí una cantidad de literatura tremenda de muchachos. Y uno de los libros, o de las obras, que recuerdo que me gustó cantidad, fue El Tesoro de la Juventud. Porque tenía muchos experimentos, muchas anécdotas y muchas historias. Y entonces uno, lo mismo, aprendía cosas interesantes que practicaba. Yo me hice casi todos los experimentos que había en El Tesoro de la Juventud. Y posiblemente ahí nació la chispa de lo que sería después, a lo mejor, un científico. Mi papá, yo realmente no lo conocí en persona, pero por lo que sé, era una gente muy seria, era una persona con unos principios muy fuertes, muy sólidos. Yo quise mucho a mi mamá, y la respeté mucho, y traté de que en vida, ella murió hace unos años, tuviera orgullo de mí. Me duele, ¿no? Como no haber conversado más con mi mamá, que fue la que estuve más tiempo junto. Pero bueno, la vida es así. Uno no se da cuenta de las cosas hasta un punto en la vida. Es decir, uno no tiene la perpicacia ni el conocimiento siempre. Y bueno, cuando madura, pues es que viene a darse cuenta del valor verdadero de las cosas. La felicidad está en que uno se sienta satisfecho de lo que hace, y que el tiempo en que transcurre su vida, pues, sea capaz de entregar algo que sea útil a los demás. Yo en esto me baso mucho en un poeta que se llama Turco, ¿no? Si no me equivoco, es Nassim Hikmet, que él decía, salí a buscar la felicidad y regresé derrotado, regresé triste. Salí a servir y regresé feliz. La amistad es una de las bases de las relaciones sociales, de la sociedad inclusive. La sociedad no solamente es la familia, es la familia y son las relaciones de la amistad. No hay cosas que yo soporte menos que la mentira y la falta de principio de las personas. Yo, bajo todos los conceptos, trato de mantener mi palabra. Creo que la palabra es importante y la falta de palabra es grave. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo más considero importante a la persona? La sencillez. Hay gente que dice que yo soy autosuficiente, soy, no sé, en fin. Yo, por dentro, no me siento así. Yo me siento una persona sencilla y me comporto como una persona sencilla. A mí me gustan las personas que sepan querer a los demás, que sean honestos. La honestidad es muy importante y la sinceridad. Yo siempre me he sentido extremadamente cubano. Y siempre he trabajado por conocer mejor a mi país y por ayudar a su desarrollo. Lo he hecho a mi manera y según mis propios criterios. Y cuando yo empecé a salir fuera de Cuba, enseguida empezaron a apostar de que yo me iba a quedar. Y nunca me quedé porque siempre me gustó más mi país. ¿Qué cosa es mi país? Mi país es el paisaje en que vivimos, la geología. Yo soy geólogo y siempre tengo que mirar a eso. Las personas, la cultura nuestra, nuestra historia. Todo eso es mi país, todo eso es mi patria. Y siempre lo han sido. Siempre lo han sido. Y siempre he trabajado por eso. Por la sociedad cubana, por la patria cubana, por el país Cuba. Porque de una forma u otra yo pueda aportar algo que mueva hacia el futuro. Mejore, de alguna manera, el conocimiento, la cultura y la calidad de vida del cubano. Y en cualquier circunstancia, siempre, siempre, yo tengo Cuba en mi corazón. Esa es la verdad. Por eso que yo soy cubano. Esa es la verdad. Esa es la verdad.